buenos días hola jefferson sabes algo de tus compañeros se van a conectar el día de hoy te escucho un poco bajo si es que la cara y le enviaste la clase y crees que se va a conectar así eso me dijiste ok bueno vamos a darle chancecito entonces a ver si se logra incluir en estos minutos como te ha ido a vos en cuanto a tu proceso aparte lo que me has enseñado avanzaste algo ayer ajá ya llevas una idea la tercera clase es la planta de conjunto ok entonces en la planta si en la planta de conjunto se tienen que visualizar techos de tus pabellones las aulas vos las vas poniendo me imagino que segmentadas las pusiste en tu diagrama pero a la hora de hacer tu planta de conjunto ya real ya tienes que unificar tu aula pegar las paredes para ahorrar espacio y dinero en construcción pues en el futuro entonces básicamente es ir creando esa esa realidad en el conjunto que el conjunto ya parece un pabellón un pabellón escolar que ya se vea donde área verde donde van a ser andenes de para caminar en la planta de conjunto tiene que verse el mismo sendero o calle o andén que me va a llevar a la administración y me va a llevar hacia cada uno de los áreas de servicio sanitario me va a llevar a la parte deportiva que se vea esas conexiones ya y que no se vean como líneas sino que se vean como callecitas o como andenes pavimentados pues ustedes quieren proponer una especie de de textura para esos caminos que puede ser piedra incluso podría ser piedras canteras acostadas o podrían ser piedras de río para caminar redondas o piedras bolón o le podemos llamar piedra laja ok que son texturas más rugosas que se pueden poner en el suelo incluso ladrido de barro también podría ser o sea yo sé que están trabajando a mano es muy difícil hacer toda una textura trabajada así pero los que están trabajando digital es más fácil y si no quieren hacer toda la textura de todo el camino pongan la textura en el inicio del camino y se pone una flecha indicando que continúa en todo el desplazamiento del sendero o delante ya para tener mayor identidad y que parezca en realidad que esa es la textura que se va a mantener después cuando procede ajá yo puedo hacerlo a mano y la que tengo no tengo computadora y la que tengo pues no es tan buena para guardar la aplicación de autocado en la red ok entonces no importa sí no importa como te digo si trabajas a mano tratarlo de trabajar este lo más limpio posible y claro que se entienda qué cosa es techo yo puedo ver la calidad de línea gruesa cuando estamos visualizando un techo para que se pueda entender en la sesión 4 ya tenemos planta arquitectónica que sería el copy page de la planta de conjunto le das como como que la pasas y atrás pasas con la diferencia que quitas los techos y pones la arquitectónica porque está trabajando a mano esa sería una buena solución para poder avanzarlo ya ok para que mantenga los andenes la área verde y sólo va poniendo lo que es este las paredes ventanas y puertas y no pongas todos los pupitres por el tema que estás a mano igual si los otros compañeros aquí va a quedar grabada esta este vídeo si los otros compañeros están a mano también tengan la oportunidad de sólo poder poner un pupitre en el aula y yo mentalmente voy a tratar de organizar cuántos alcanzarían ahí pues pones tu pupitre pones el la mesa del docente del profesor y automáticamente pues ya el área se va a entender cómo está distribuida lo importante ahorita es poner sus dos puertas en cada aula que según la normativa tienen que ir dos puertas en cada aula para la planta arquitectónica y poner sus ventanales que ya saben que tienen que ir a una altura de 1.20 no menos ok porque por términos visuales las ventanas tienen que estar de 1.20 para arriba para entrar buena iluminación buena ventilación a la aula pero si ustedes la hacen más baja entonces los muchachos tienden a distraerse viendo los que están en receso viendo lo que están pasando viendo las hojitas de las plantitas que están afuera entonces el reglamento dice de 1.20 para evitar distracción y los que estén sentados en el pupite pues no tengan mucha visualización hacia la parte externa ok entonces parte para que vayan pensando ahí en la quinta sesión las elevaciones de administración les dejé en la quinta sesión ya prácticamente pues ya no tenemos más tiempo para para hacerlo que más que hoy de hecho como les dije entregamos el 11 y hoy corresponde hacer las elevaciones de administración entonces en administración que es un edificio un poco más serio y no sé pues la tipología que agarraron si tomaron preescolar y primaria o primaria y secundaria administración puede ser un área donde se pueda hacer como un punto focal arquitectónico y que la forma de la administración si es para infantiles tenga colores tenga geometría en su fachada tenga formas atractivas incluso yo les compartí hay unos diseños arquitectónicos escolares en la sesión 5 que es la sesión de hoy y que son bien dinámicos o sea por ser escuela no tenemos que repetir lo que ya se mira en Nicaragua que son una cajita de fósforo con dos pendientes de caídas de techo nada más entonces ir proponiendo que sí salga económico para poder hacerlo realidad en un país como nosotros con pocos recursos pero que al mismo tiempo sea dinámico y para hacerlo económico creo que no se necesita pues hacer tantas maravillas podemos observar que ahora en los parques comunitarios de Managua pues en este caso se hacen unas cosas bien atractivas en el acceso de entrada y que son bien infantil pueden retomar esas ideas creo que ustedes pues han visitado algunos y más o menos se han dado cuenta de que hacen como que se inspiran en legos se inspiran en algunos juguetitos infantiles y eso pueden hacerlo tanto para el acceso principal o para el edificio de administración que es la clase de hoy pues y hacerlo como les digo un poquito dinámico que no solo me la dan ten paredes y pues que de ahí un edificio básico hagan un bocetito un 3D bocetito y de un bocetito pequeño que hagan ya plasman entonces su elevación ustedes deciden si me hacen las elevaciones administrativas las vistas o mejor me hacen un 3D ok lo que ustedes sientan que manejan mejor ahí se los puedo dejar libre para la sesión de hoy ok ¿me entendiste Jefferson? bueno lo que no lo que sí entendía es que de la clase de hoy creo que la de la de ayer la de ayer fue la plana arquitectónica completa que de hecho pues tienen que ir trabajando ahí conforme el tiempo les vaya dando pero la sesión de hoy corresponde elevación de la área administrativa se supone que como ya tienes tu plan arquitectónica yo sé que no la tienen todavía pero cuando la tengas entonces trabajas tus elevaciones de administración de la zona administrativa y como les repito ustedes deciden si van a hacer las elevaciones en las vistas de dos dimensiones pues como se representa un plano de elevación de fachada o no hacen las elevaciones y me hacen un 3D ya sea un isométrico o ya sea un boceto bien bonito aplicando color para que ellos miren lo que están tomando inspirándose siempre en un concepto generador que ustedes hayan tomado que sea acorde ya sea a infantil si es preescolar y primaria o sea un poquito más abstracto si es primaria y secundaria porque ya tienes jovencitos pues en esa área entonces más que todo sería eso digamos una pregunta si ustedes manejan alguna aplicación y sienten que tienen el tiempo y la pueden hacer con las medidas porque la idea es que sea algo un poco realista háganlo no hay problema por mi mejor si tienen alguna aplicación ahí en el celular que les permita poder visualizar eso ok está bien es permitido si amor está bien si están libres hay partes que pueden entregar a mano entreguenlo a mano si hay partes que pueden trabajar en aplicación o en un programa digital porque ya después consiguieron computadora no importa siéntanse libres lo que yo quiero es que me transmitan una buena organización una buena función y una buena fachada pues que parezca algo dinámico diferente como les digo no el prototipo educativo que se viene haciendo en las escuelas públicas o privadas que es bien bastante básico excepto que hay normativas para áreas educativas pero como arquitectos podemos proponer algo más bonito interesante que el chaval le dé ganas de ir a la escuela pues y no de presión ok no hay problema si amor no hay problema yo no les pido un programa específico si ustedes es una aplicación si ustedes es un programa si ustedes es lo que tengan a mano lo hacen ok lo que yo quiero es que me entreguen en calidad y que concuerde pues las medidas que me están entregando con los planos bueno pues así quedamos entonces nos vemos pronto jefer bueno pues gracias nos vemos mañana nos encontramos